Leo. Últimamente siento que mi pareja me da por hecho. No parece preocuparse tanto como yo por mis gatitos están peleando. No, llevé a él al veterinario y cuando regresa el veterinario ella lo rechaza. Quizás porque huele raro o lo que sea. No, ya. Empiezo otra vez. Últimamente siento que mi pareja me da por hecho. No parece preocuparse tanto como yo por nuestra relación. Y a veces incluso siento que para él no existe. Lamento que estés pasando por eso. ¿Cómo puedo hacer que valore más nuestra relación? Anoté varios puntos clave para darle respuesta a este tema. Todo lo que diré no va a ser cómodo, va a ser complicado. Y a pesar de que diré bastantes cosas, que de hecho no sé si logra decir todo lo que quiero en este video, que máximo puede durar 20 minutos. A pesar de eso, el tema realmente es mucho más amplio. Tiene muchos matices. Tiene muchas, muchas más cosas que aclarar. Si estás pasando por una situación como esta y quieres más bien hablarla, abordarla de manera más compleja, más completa, más responsable, realmente yéndonos a los detalles, a lo que de verdad está sucediendo, no solo de manera general. Bueno, pues checa mi página y quizás podamos tener alguna sesión. Pero bien, voy a empezar a darte respuesta con esto. Ahora, estoy pensando, he pensado, pensé si debería ser amable o debería ser rudo. La verdad es que no voy a ser ni amable ni rudo. Voy a ser objetivo. Voy a ser realista. Y eso puede percibirse como rudo. Pero si estás pasando por una situación así y estás sufriendo, lo lamento mucho. Quiero que tu situación se solucione. Auténticamente quiero eso. Pero hay muchas cosas que tienes que entender. Y es mejor partir desde la verdad que engañarnos y creer que se va a solucionar mágicamente y demás. Y entonces sí, vamos a darte solución. Te voy a explicar algunos puntos y repito, pueden haber muchos, muchos más. Solo vamos a explicar tres. Te voy a dar un esbozo de solución. Pero el tema es mucho más complicado que esto. Y empezamos con lo primero y lo más importante. Una de las cosas, pero de las que van al inicio. Y es, cuento contigo. De verdad cuento contigo. Y con esto quiero decir, ¿estás dispuesta a perder a esa persona? Porque quizás digas, oh, es que ¿cómo hago que la persona me valore? Y quizás a la vez tú digas, pero es que yo no puedo arriesgarme a perderla. Yo no podría perderla. Yo no podría con eso. Yo no sabría qué hacer sin esa persona. Yo sería infeliz. Yo no puedo. Y si no puedes arriesgarte a perder a una persona, si no te imaginas tu vida sin esa persona, ¿qué crees? No cuento contigo. Te jodiste. No podemos avanzar. Apunte aquí, entre comillas, sudar. Y es porque te voy a poner este ejemplo. Digamos que tú vas con tu entrenador deportivo, tu entrenador físico, y le dices, oye, yo quiero ponerme mamado. Yo quiero mejorar mis marcas. Yo quiero hacerme un gran deportista, un gran nadador, un gran boxeador. Quiero ser muy rápido. Quiero lo que tú quieras. Quiero aprender karate, lo que sea. Y le dijeras, pero, pero, no me hagas sudar. No quiero sudar. ¿Te imaginas? ¿Cómo quieres algo que mínimo requiere que tú tengas que sudar? No se puede. No se puede. Entonces, si tú quieres mejorar tu relación y ser una persona que te valoren, que te extrañen, que te piensan, que te tratan bien, que te tratan con respeto, con dignidad, que tengan miedo a perderte o lo que sea, pero no estás, ni siquiera te imaginas la posibilidad de vivir sin esa persona, entonces no puedes. No contamos contigo. Y, de hecho, hay otras cosas que tendrías que atender antes de esto. Lo malo es que a veces se nos juntan un montón y tenemos que atender nuestro amor propio y nuestra relación y nuestra comunicación y nuestras habilidades sociales y sacarnos del abandono y demás. Pero, bueno, empezamos con esto. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Porque podría, creo que aquí es mujer, pero podría ser hombre. ¿Estás dispuesto o dispuesta a perder a esa persona? Si no, no podemos avanzar. Trabaja lo que tengas que trabajar. Vete 20 niveles más atrás y, si quieres, luego volvemos. No estoy queriendo ser rudo. Es que esto es verdad. Porque si no, si no estás dispuesto a perder a esa persona, todo lo que vamos a hablar, tú no vas a poder. Nada de lo que vamos a ver va a ser algo que tú encuentres dentro de tus opciones alternativas. Vas a decir, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Pues entonces no quieres cambiar tu situación. O más bien, sí, sí la quieres cambiar. Pero no puedes. Bien, empezamos con lo primero. Inversión. Punto uno. Inversión. Escucha esto y grábatelo. Valoramos más aquello en lo que invertimos. En lo que invertimos tiempo, atención, dedicación, recursos, esfuerzo. Todo aquello en lo que invertimos de nuestros recursos personales nos es más valioso. Y aquí te voy a hacer una pregunta que anoté. Cuando él o ella o esa persona empezó a faltar, ¿tú qué hiciste? Y te voy a decir qué creo que hiciste. Porque es lo que hace la mayoría de la gente. Tú empezaste a invertir de más. Entonces, él invertía de menos. Y tú invertías de más. El de menos, tú de más. El de menos, tú de más. ¿Qué crees? Tú valoras muchísimo a esa persona. Para ti esa persona es increíble. Es una diosa. Es un dios. Y tú para ella no eres lo mismo. ¿Y qué crees? Lamento que sea así, pero tú fuiste parte de ese problema. Está bien, fue por desconocimiento. Está bien, está bien. No sabías que te estabas equivocando. Mi gatito está maullando. Pero para la próxima, para la próxima, atiéndelo. Si no, no te puedes quejar. Ahora sí te puedes quejar porque fue por desconocimiento. ¿Quieren conocer a mi gatito? Este men se llama Gumaro. Pero venimos del veterinario y está triste porque la gatita ahorita no lo quiere. Ya, quédate aquí. Ah, entonces ¿qué hiciste? ¿Empezaste a invertir? El invertir a menos, tú de más. Bien, error. Todavía no esbozamos la solución. Es más, quizás, no sé. Depende cómo vayamos avanzando, pero quizás la solución la daré en otro video. No tengo la esperanza de poder decir todo esto en un solo video de 20 minutos. Bien, segundo punto importante. Si de repente escuchan ruidos raros, yo escucho claramente a mis gatitos, pero los audios pasan por un proceso de como que les mejora la calidad del sonido y les quita el ruido, pero altera los audios y de repente suenan cosas raras. O hasta suenan voces en inglés que no existen aquí, pero X. Siguiente punto. Según punto número dos que tienes que entender. Exclusividad. O dicho de alguna otra forma, cuando algo es un bien, un valor que es, está limitado para nosotros, que no es que lo tenemos muchísimo, sino que está limitado, algo que es exclusivo, que no hay mucho de ello, valoramos más eso. Valoramos más algo que está limitado. Valoramos más algo que es exclusivo, que es único. Y entonces te voy a hacer una pregunta bien importante. La apunté aquí. Tu forma de proveer. De proveer todo, lo que sea. Atención, cariño, cuidados, calidez, halagos, bonitas palabras, atención, tiempo, esfuerzo. Vaya, todo lo que tú haces por tu pareja, tu forma de proveer de todo eso que tú haces por tu pareja, ¿cómo es? Parece que es ilimitado, incondicional, permanente, está ahí, pase lo que pase, haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer esa persona. ¿Esa es tu forma de proveer? Apunté. Pues, si esa es tu forma de proveer, ¿eso te parece que le demuestra a esa persona o que le hace sentir a esa persona que tú eres algo así como que limitado, como exclusivo? Y no hablo de superficialidades, como de... Simplemente, no estoy hablando de superficialidades. Si tú le has demostrado a tu pareja, porque a veces la mayoría de la gente, muy tontamente, que entra a la... Toda la gente... Toda la gente necesitaría tantos, tanto aprendizaje sobre inteligencia emocional y sobre inteligencia social y sobre relaciones y sobre amor propio. Lo necesitan, pero urgentemente. Y están más preocupados por otras cosas. Y qué terrible para esas personas. Hasta se me olvidó lo que iba a decir. Pero, ¿qué es lo que suele hacer la mayoría de la gente? La gran cantidad de la gente. Y es un grandísimo error. Perdón que me apasioné. El tema me apasiona mucho. No estoy enojado. No te estoy regañando. Simplemente el tema me apasiona mucho. Pero bueno. Creen que cuando nosotros entramos... Hombres, mujeres, quienes seas. Quien sea. Cuando nosotros entramos a una relación, eso significa... Yo soy para ti. Yo te voy a dar todo. Siempre vas a tener mi atención. Mi cariño. Siempre voy a pensar en ti. Eres lo único en mi vida. Eres mi prioridad número uno. Esa es una grandísima tontería. Creer que... Ay, es que... A ver. Si lo tienes que dar. Claro que sí. Porque la otra persona también. Y van a construir una relación. Pero lo das porque es mutuo. Porque la otra persona también. Porque están construyendo algo... Ajuntos. Y entonces... Perdón, perdón. Ya, ya, ya. Le voy a bajar a mi intensidad. Y entonces cuando tú le demuestras. Le haces sentir a esa persona con tus acciones. Con tu conducta. Que tú vas a estar ahí. Pase lo que pase. Esa persona, claro, que empieza a dejar de valorarte. Porque... Puede no llegar. Y tú ahí sigues. Puede faltar. Y tú ahí sigues. Puede dejar de atenderte. Puede dejar de darte atención. Puede dejar de esforzarse. Por construir lo que sea que están construyendo juntos. Y tú ahí sigues. ¿Qué crees? Para ti esa persona es más valiosa todavía. Dentro de tu psicología equivocada. De eso podemos curarnos. Podemos vacunarnos de eso. Si esos temas les interesan. Les recomiendo muchísimo el curso. Que no está abierto en este momento. Pero creo que lo estará pronto. Enamora su mente. Y el libro Enamora su mente. Lecciones, etc. Pero... ¿Necesitamos cursos sobre todo esto? Ay, también se me volvió a ir. Ay, diablos. Bueno. Lo que quiero decir es... ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ay, diablos. Bueno. Es... Ah, sí, sí. Entramos en las relaciones. Y le demostramos a esa persona que vamos a estar ahí. Pase lo que pase. Y es que no debe ser así. No debe ser así. Es cuando estamos construyendo juntos. No es cierto. Ya. Me fui. Me fui bien feo. Perdón. Seguramente ahorita volveré. Pero continuemos. Tengo una idea muy buena aquí. Pero se me fue. Siguiente. Reciprocidad. A veces las personas pensamos o piensan mucho. Bueno, aquí pensamos, pensamos. Que la reciprocidad es algo así como un lujo. Como algo curse de la relación. Como que tú esperas como... Ay, ojalá mi relación sea recíproca. Ojalá. No es ojalá. No es ojalá. No es un lujo. No es algo como que... Ay, a ver si se da. Ay, qué grandioso que se dé. No. Es necesaria. Es que ya empecé a recortar lo que... Lo que se me estaba yendo. Bueno. La reciprocidad no es un lujo. Es necesaria. Es necesaria. Yo doy. Tú das. Yo construyo. Tú construyes. Yo tengo buena fe. Tú tienes buena fe. Yo confío. Tú confías. Yo cuido la confianza que tú me tienes. Tú cuidas la confianza que yo te tengo. Pero ahora, pregunta. Otra vez pregunta. ¿Tú qué hiciste cuando las cosas empezaron a dejar de ser recíprocas? ¿Qué hiciste? ¿Continuaste? Es decir, esa persona empezó a faltar. Empezó como dijiste. Siento que para él no existo. Eso está brutal, ¿eh? No significa algunas desatenciones. Eso significa un mar de desatenciones. Y cuando eso empezó a suceder, ¿tú qué hiciste? ¿Tú continuaste con tu reciprocidad? ¿Qué crees? Tú ya no estabas alimentando reciprocidad. Esa palabra creo que no existe. La estoy inventando, pero tú lo que estabas alimentando era la antireciprocidad. Si yo salgo contigo y a ti te enseño que tú estés o no estés, faltes o no faltes, me respetes o no me respetes, yo sigo haciendo cosas hermosas, valiosas por ti. ¿Qué crees? ¿Qué estoy alimentando? ¿La reciprocidad? No. Tú ya no me vas a corresponder porque yo ya te demostré que yo no necesito que me correspondas. Estoy alimentando la antireciprocidad. Tú ya no me vas a corresponder. Porque te estoy enseñando que no es necesario. Todas las cosas valiosas, buenas, hermosas que yo tengo para ti, ahí siguen. Hagas lo que hagas, faltes o no faltes. No importa si faltas o no. Ahí siguen. ¡Ay, diablos! ¡Ah, qué caray! Quiero recordarle a esa maldita cosa que se me estaba olvidando. Denme un segundo. Tengan un poquito de paciencia para que la recordemos. A ver si lo logro. Pues como que muy exclusiva no eras. Creo que era esto. Y si no, también es muy buena idea. Nuestra valía no solo, no solo tiene que ver con lo que proyectamos y con nuestra verdadera valía. Es decir, quiénes somos, cómo pensamos, nuestros valores, virtudes. No. También tiene mucho que ver con lo que esa persona percibe. Así yo sea el hombre más. Y no digo porque yo lo crea, no estoy hablando de mí, es un ejemplo. Así yo sea el hombre más atractivo del mundo y una maravillosa persona. Si yo voy y le beso los pies a ese cabrón o a esa chica o a quien sea, esa persona no va a ver en mí lo maravillosa persona que soy. Porque le estoy besando los pies. La explicación psicológica para esa persona será, ¡Ey! Si esta persona es valiosa porque se le ve que es valiosa, me está besando los pies, significa una de dos cosas. O no es tan valiosa, o yo soy pero turbo veinte, trescientas mil veces más valioso que esa persona. Sí, 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 bésame los pies, ándale. Y entonces repito, ya creo que no recordé la otra idea y no importa, con esta me gustó también. Pero entonces repito, la reciprocidad. La reciprocidad no es un lujo. No es como que tú le esperes de, ¡Ay, ojalá mi relación! La reciprocidad es necesaria. Esto que te hablo de la exclusividad. No es como que tú lo pienses, ¡Ay, si trato de ser superficiales, yo voy a aparentar que soy exclusivo, que soy único! ¡No, no! ¿Y cuál fue el primero que dije? ¡Ah, lo de la inversión! ¡Ay, no! A mí no me gusta estar pensando mucho. Es que no necesitas ser maquiavélico, no necesitas pensar tanto. Solo tienes que entender que todo esto tiene un impacto. Tiene un impacto en que esa persona te valore o no te valore. Y si te valora, te cuida y te trata bien. Y tienes una excelente relación con esa persona. Y ella también alimenta y construye la relación. Y si no te valora, pues te desprecia. Pues tú no construyes la relación. Tú sufres, ¡Ay, un montón de cosas negativas! No se trata de lujos. Es, ¡Ay, diablos! Ya, ya, ya. Es que sí me enoja. Me molesta mucho porque muchas veces la gente que termina sufriendo un montón son personas buenas. Nada más que les falta muchísima educación. Nos falta, nos falta a todos. A mí también, en otras áreas y en estas quizá yo. Todos tenemos mucho que aprender. Ahora, no voy a tener chance de terminar ahora. Ahora, si ustedes ven que este video le falta un rato, es porque grabé esta parte, grabé la siguiente y las uní. Porque sí, definitivamente. No, no pude terminar el video en el tiempo que iba a decir. ¿Quieres la solución? Ve a la segunda parte. Aunque la segunda parte quizás esté pegada a este video. Bueno, nos vemos. Me tomé unos segundos, como 10 segundos, para tratar de recordar que era lo que se me estaba olvidando. Y creo que sí era eso. Entender que nuestra conducta termina proyectando cierto valor. Termina haciendo que la otra persona, nuestra pareja, nos perciba de cierta manera. Es algo más instintivo. Inclusive quizás no es que esa persona sea mala. De hecho, es verdad. Eso es un gran punto. Es muy interesante. El que una persona no nos valore, no necesariamente significa que esa persona es mala. Este es un gran tema. De hecho, lo debería. Quizás después de este video haga ese tema. El que una persona no nos valore, no necesariamente significa que esa persona es mala. Quizás nosotros, en nuestra tontería, en nuestros errores, en nuestro desconocimiento, en nuestra falta de educación. Fallamos tanto que provocamos que esa persona no nos valora. No hablo de que está bien cuando una persona es mala. No se justifica, claro que no. Pero quiero decir. Doy un ejemplo rapidísimo y ya. Terminamos este tema. Si tú, junto a tú, si tú para seducir, conquistar a tu pareja, trabajaste muchísimo en ti, te arreglabas hermoso, te ponías loción, eras una persona proactiva, optimista, sonreías mucho, trabajas mucho en ti, ya lo dije, emprendías, eras sociable. Y después de un tiempo de tu relación, tú te abandonaste porque creías que ya no necesitabas seguir teniendo todas esas cualidades y ya no eres emprendedor, ambiciosa, deportista, sano, ya no te arreglas, ya no te maquillas bonito. Bueno, yo no estoy tan a favor de, a mí no me gusta mucho, es cosa personal, pero a mí no me gusta mucho. Cuando yo prefiero la belleza así bien. Entonces, si tú te abandonaste a ti y luego dices, es que me dejó de querer, pues es que, ¿qué querías? Y no solo hablo de cosas superficiales, de hecho, nunca hablo solo de cosas superficiales. Hablo de que quizás, quizás eres diferente ahora. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Ese es un gran error. De hecho, creo que ahí estaba al principio, que muchas veces entramos a, ah, sí, de hecho, sí, esa era la cosa que se me estaba olvidando. Muchas veces nosotros entramos a una relación y creemos como de, ya, ya estoy en una relación. Estoy como en una resbaladilla, ya logré subirme a la resbaladilla y ahora solo me dejo ir. Y todo va a salir maravilloso, bueno, y solito. No, claro que no. Lo que hizo que la relación se diera, tiene que seguir ahí para seguir construyendo la relación. Entonces, si tú lo quitas, la relación se desvive. Ahora sí, vamos con la solución. Un esbozo de la solución. Y repito, el caso, quizás tu caso específico quizás es más complejo. Quizás tú también has tenido fallas. Oh, y entonces las cosas empiezan a ser un poco más complejas. Esto es un esbozo. Y si el tema te interesa más completo, pues ya sabes. Esbozo de la solución. Apunte, hablarás con él. No le pedirás nada. Solo te comunicarás. Bien, eso harás. Hablarás con él. No hagas nada. No hagas nada. Todavía no hagas nada. Nada de otras cosas. Vas a ir a hablar con él. Vas a decirle. Oye. Gustavo, Roberto, María. Lo que sea. Quiero hablar contigo. Pues las últimas semanas me he sentido. A veces he sentido como siento que yo no existo. Siento que tú no te preocupas tanto por nuestra relación. ¿Qué más? Siento que me das por hecho. Me siento triste. Y quisiera que juntos construyéramos esta relación. Quisiera volver a sentirnos como al principio. Si tú crees que hay cosas que yo puedo cambiar y mejorar, dímelas. Yo lo quiero intentar por nosotros. Si tú quieres intentar mejorar o tomar en cuenta lo que yo te digo ahora por nosotros, para mí va a ser muy valioso. No te estoy diciendo que hagas. Simplemente te estoy expresando lo que yo siento. Lo siento y quería ser transparente con ello. Esto es lo que siento. Se lo vas a expresar. Ahora, yo sé que quizás habrá alguien aquí. Por eso quédense hasta el final del video. Quizás habrá alguien aquí que diga algo como ¡Ay, qué inocente! Como si con eso esa persona fuera a cambiar. ¿Qué crees? Lo más probable es que no cambie. Pero esta no fue la solución. Este fue el primer paso necesario para tu esbozo de solución. Y repito, si tus circunstancias son diferentes, necesitan cosas diferentes. No creas que esto tendrá que aplicar para todo el mundo. Todas las relaciones son diferentes. Quizás tú también cometiste errores. Eso lo complica más. Etcétera. Y por algo que voy a enseñar aquí. Ahora, después. Bien, sí, 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 sí. Esto es muy importante. Es justo lo que me estaba adelantando con ello. Apunte que tienes que ser intachable. Si te interesan los temas, lee mi libro Imparablemente Enamora a su Mente. Lecciones. Y si te interesa más, asiste personalmente al curso Enamora a su Mente. Y si no, si ya lo tengo en línea, descárgalo. Bueno, tienes que ser intachable. Porque escucha muy bien. Tú no puedes combinar errores tuyos con errores de esa persona. Y sobre todo cuando tú vas a hacer un reclamo, una demanda. No puedes. Porque si tú estás cometiendo errores, eso le quita legitimidad a cualquier reclamo que tú hagas. Es como si yo te dijera. No me faltes al respeto, maldito imbécil. Ay, no, YouTube me va a censurar por esto, no lo sé. Pero que yo te dijera. No me faltes al respeto, maldito imbécil. ¿Cómo puedo pedirte que no me faltes al respeto faltándote al respeto? Es una tontería. Bueno, entonces tú no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Por eso ni siquiera le vas a pedir a nadie. Nada. Lo adelanto quizás un poco, pero es que tú no puedes pedirle a una persona que sea de tal forma. Que sea como tú quieres. Que haga lo que tú quieres. Tú no puedes pedirle eso. Tú no controlas lo que hacen las personas. Todas las personas son libres. Tu pareja es libre. Y si está contigo es porque quiere estar contigo. Y si hace cosas por ti es porque quiere hacer cosas por ti. Y si no las quiere hacer, quizás tú no quieres estar ahí. Pero si al final están juntos y en una relación constructiva es porque esa es su decisión, su elección. Y es tu decisión y tu elección también. Por eso. Bueno. Ahora hablarás con él tal como te lo dije. Luego esperarás algunos días con las mejores intenciones y con verdadera buena fe a que él piense lo que le dijiste, reflexione. Por eso tú tienes que expresarte bien, bien, bien. Sin reclamos, sin nada. Simplemente. Mira, esto es lo que siento dentro de mí. Quiero que sepas cómo es. Lo que tú hagas o no es tu decisión. Les darás unos días. Y si no cambia, ahora sí. Ay, no quiero adelantar nada. Es que estoy leyendo para mí. Pero bueno. Le darás unos días. No sé. Dos días, tres días, quizás una semana. No lo sé. También depende de tu relación. Obviamente no es. Obviamente vale más la pena quizás una relación donde hay mucho que rescatar de ahí. Quizás una relación de años. Que una relación que apenas acaba de empezar y que está fallando desde el principio. Bueno. Le darás algunos días. Pocos días. Dos días. Tres días. Una semana. Intentarás. Más bien, quizás, un poco con la expectativa de que esa persona cambie. Porque eso lo decidió ella. Ella valoró cómo le dijiste tú que te sentías y decidió hacer cambios. O te los comunicó y juntos están tratando de abordar eso. Juntos están tratando de resolver sus problemas. Y ahora. Si después de ese periodo de gracia que tú le diste, no ves cambios. Esa persona no empieza a cambiar. Sigue exactamente igual. Tú te sientes exactamente igual. Las cosas van exactamente hacia el mismo lugar. Hacia la basura. Si pasa eso, bien. ¿Cómo lo anoté aquí? Ahora sí. Y escucha esta palabra. Escúchala muy bien. Ahora sí. Deliberadamente. 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 ¿Qué anoté? Limitarás todo eso. Que si tu reciprocidad. Que si lo que das. Que si tus atenciones. Lo que inviertes en esa persona. Tu tiempo. Limitarás todo eso. Todo eso. Se empieza a acabar. Hoy lo que viene me encanta. Me encanta lo que viene. Pero bueno. Vamos. Vamos. Poco a poco. Paciencia. Tú empezarás. Deliberadamente. A limitar todo eso. Si esa persona era. Una. Y tendría que ser. No, 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 no. Bueno. Si esa persona. Estaba. Entre tus principales. Prioridades. Nuestra pareja. Muchas veces. Debe estar ahí. No todas las personas. Quizás. Pero nuestra pareja. Con la que queremos construir. Una buena relación. Debe estar ahí. No debe ser el primer lugar. Porque el primer lugar. Eres tú. Etcétera. Pero. Si estaba. Entre los primeros lugares. Tus lugares. Más atesorados. Tus prioridades. Más atesoradas. Deliberadamente. Vas a empezar. A quitar a esa persona. De esos lugares. Estás en el segundo lugar. Ya estás en el quinto. Ya estás en el séptimo. Ya estás como en el lugar quince. ¿Qué crees? Yo solo tengo quince prioridades. Ya no estás entre mis prioridades. Ahí estoy. Aquí es puro drama. Pero. Puro drama. Denme. Denme esta oportunidad. Como de. No, no es cierto. No, no, no. Porque. Sí, era drama. Bueno. Bueno. Iba a decir como. Recuerdo cómo te llamas. Pero. Pero es broma. Es broma. Claro que es broma. Estoy bromeando. Solo estoy bromeando. Es ego. No bromeas. Es ni de broma. Pues. Y ahora quiero aclarar algo. Si han visto algunos de mis videos. Yo siempre he dicho. No hagas esa tontería. De que ves su. 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 Su mensaje. Y dices. No le voy a contestar. Me voy a tardar dos ojos. Y entonces. ¿Qué? ¿Me estoy contradiciendo? Yo dije eso. Y ahora estoy diciendo otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Qué diablos? Etcétera. Yo estoy en desacuerdo con eso. Con que trates de fingir. Que estás ocupado. Y conterías de esas. Voy con buena fe. Siempre debes actuar con buena fe. Con buenas intenciones. De manera constructiva. Pero tengo esta clave. Y esto es bien importante. Por las buenas. Conmigo. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Por las malas. Conmigo no cuentas. Yo no existo. Desaparezo. Porque por las malas yo no voy. Porque yo no soy una persona tóxica. Porque yo no voy a entrar en una relación tóxica. Porque yo no voy a desperdiciar mi tiempo en estupideces. Como cuando tienes una persona o un ex. Con el que te peleas y regresas. Y te peleas y regresas. Y se odian. Pero se aman. Pero se mienten. Pero tienen doble comunicación. O esas tonterías. Bueno. Etcétera. Ya. Creo que ya me entendiste. Bien. Entonces. ¿Me estoy contradiciendo? Porque claramente te dije. Te dije que parar a su oído. Te dije deliberadamente. Si esa persona estaba en tus primeros lugares. La vas a bajar. La vas a ir bajando. Después de ese periodo de gracia. La vas a ir bajando. Si lo anoté por ahí. Generos. Si. Si. Ahora te voy a leer. La vas a ir bajando de ahí. Si tú antes siempre respondías entre tus primeros lugares. Ya no lo harás. Ahora. ¿Cuál es la verdadera clave? Porque de repente digo que no hagas eso. De fingir que. De que no contestes el celular. Y ahora te digo que deliberadamente te vayas. Escucha. Esto. Porque no estás jugando. Porque no es un show. No estás aparentando. No quieres hacerle sentir miedo. No quieres hacerle sentir que te está perdiendo para que reaccione. Escucha esto. Lo repito. No. Es. Un. Show. No. No es un ridículo show. De verdad. Te estás yendo. Te estás largando de ahí. Estás renunciando a esa persona. Estás renunciando a esa relación. Te estás yendo. De verdad. No es un jodido show. Y si lo estás haciendo. Quizás. No de golpe. Si lo estás haciendo. Quizás lentamente. Es porque estás teniendo aún. Estás teniendo cierta generosidad con esa persona. Escucha. Tú no me valoras. Bueno. Yo hablo contigo. Te digo lo que yo pienso. Lo que yo quiero. Mis expectativas. Y te dejo la libertad de que hagas lo que tú quieras. Si sabiendo. Aún así. A ti si te gusta esta situación. Me voy. Pero estás aún. Por buena gente. Teniendo la generosidad. De hacerlo lentamente. Te estás tardando un poquito. Por generoso. Por generosidad. De verdad. Te estás yendo. Si esa persona. Tiene la inter. Repito. Todos los casos son diferentes. Si tú has actuado bien. Blab. Si tú trabajas en ti. Si has. Si cumples con todo lo que digo en mis libros. Etcétera. Y esa persona. No me acuerdo que estaba diciendo. Pero si te estás yendo. Y esa persona. Recapacita a tiempo. Irá a hablar contigo. Oye. Siento esto. O a lo mejor no habla. Ojalá que sí. Sería mejor. Es mucho más asertivo. Pero. Quizás no habla. Quizás. Cambia. Y empieza a. Ser recíproca. Empieza a valorarte. Empieza a esforzarse por ti. Empieza a invertir en ti. Empieza a regresar. Empieza a. De verdad. Valorarte. Justo. Porque el hecho de que sepa. Que te estás yendo. Va a hacer que de verdad te valore. Ahora sí empiezas a ser exclusivo. Ahora sí empiezas a ser valorado. Ahora sí empieza a haber un equilibrio. Y muchas otras cosas más. Y escucha bien. Yo empecé este video diciéndote. ¿Estás dispuesto a irte? Porque escucha. Si tú sí estás dispuesto a irte. Habrá unas micro. Cosas. Que harás. Que le harán. A esa persona. Ver. Que tú estás hablando en serio. Que tú no eres un bluff. Que tú no estás mintiendo. Que no eres falso. Que no es un show. Pero si para ti es un show. Esa persona va a saber que es un show. Y todo lo que estás haciendo. Te va a servir. No. Y de hecho vas a terminar. Peor. Porque vas a decir. Ya hice todo esto. Y no funcionó. Ay. Diablos. No, no, no. ¿Qué debería hacer? Voy a buscar a esta persona. Y voy a seguir rogándole. Y seguir insistiendo. Y si no me respetaba. Y no me valoraba. Menos. Ay. Es que de verdad. Me apasiono tanto. Y me da tanto coraje. Porque muchas personas. Están sufriendo muchísimo. Porque quieren. Porque aprender sobre esto. Porque estos videos. Y otros videos. Otros. No solo yo. Otros videos. Y mucho de esto. Está disponible. Lo tenemos que buscar. Y mejoraría nuestras vidas. Muchísimo más. Estamos tan enfocados. Que si en mejorar. Nuestros físicos. Que si en ser famosos. En redes sociales. Que si en. En tener likes. Que si en tonterías. Y que si. Y no. No es cierto. No todos son tonterías. Que si en tener mejores ingresos. Mejor trabajo. Y nuestras relaciones. Y nuestra felicidad. Y nuestra paz interior. Y nuestro. Y el amor. Y son cosas tan importantes. No sé por qué la gente. Las deja de lado. Bueno. Apunte. Te leo lo que te expliqué. ¿Qué crees? No estás vengándote. No. De hecho no estás vengándote. No estás jugando. No estás tratando de hacerle sentir miedo. No es un show. Te vas. Lo único que estás haciendo. Es darle un tiempo. Generoso. Para que se dé cuenta. De que la está cagando. Y ahora. Una pregunta que seguramente. Te interesa mucho. Ah. De hecho ya la respondí. Perdón. Esto lo anoto para. Que. Para no saltarme temas. Pero pues ya lo mencioné. Cerré con esto. Esto es lo último. Y si no recapacita. Pero ya lo dije. Y si no recapacita. ¿Qué haces? Si no recapacita. Ah. Si anoté algo. Si me hubiera. Si me hubiera olvidado. Qué bueno que lo anoté. Bueno. Si no recapacita. Claro que sí. Te vas. Lo tuyo no era un show. Ay. Perdonen que sea tan insistente. Pero. Si es un show. Olvídate de que funcione. Olvídate de que funcione. Alguna vez una persona con la que he tenido muchas sesiones. Y quizás está viendo esto. Ya sabes que es con mucho cariño cabrón. Pero decía. Yo quiero recuperar a mi ex. Le dije. Ok. Vas a tener que hacer todo esto. Que tiene que ver con construirte a ti. Y después vamos a generar la estrategia. Para que la recuperes. Le dije. Pero esto. Que te dije que ibas a hacer. Lo tienes que hacer por ti. No por ella. Por ti. Y dijo. No, no. Es que yo por mí no lo puedo hacer. Yo lo hago. Si es por ella. Y es. Así no creo que funcione. Pero si. No cuento contigo. Si eso es lo que me ofreces. Para trabajar contigo. Si quieres. Trabajemos con eso. Y es lo mismo que te digo a ti. Antes de que. Muchas veces cuando pidas consejos. Cuando quieras emprender. Solucionar algo. Pregúntate. Si la persona que te va a guiar. Cuenta contigo. Y ahora si cierro con esto. Que no quiero que se me olvide. Y si no recapacita. Si no recapacita. Quizás. Signifique. Que te tardaste mucho. En hacer esto. Que lo hiciste cuando ya era demasiado tarde. Y esto no se hace cuando sientes. Que no existes. Que tú construyes toda la relación. Que esa persona te da por hecho. Eso se hace. Mucho antes. Mucho antes. Cuando se habla con la persona. Y le dices. Oye. Esto no me gusta. Cuando ya te sientes triste. Y estás con el corazón roto. No. Se habla. Desde la primera vez. Que algo no te gusta. Ay caray. Y no. No se habla con enojo. Se habla de una forma maravillosa. Muy bonita. Pero no podemos explicarlo ahora. Porque ya no nos da tiempo. Muchísimo éxito. Bye. Chau. 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 Gracias.